El más reciente informe de mercado laboral presentado por el Departamento Nacional de Estadística DANE confirmó el buen momento de la agricultura como motor de la economía. Según el informe, entre febrero y abril de 2018, la agricultura generó 83.000 nuevos puestos de trabajo. De esta manera se consolida la cifra de 4,7 millones de personas trabajando en el campo colombiano. En este logro se destaca el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que se han venido consolidando durante diferentes periodos como los mayores generadores de empleo a nivel nacional. El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que la tasa de desempleo en el campo se redujo, ya que en el trimestre móvil de febrero-abril de 2017 se ubicaba el 5,6%, mientras que en el periodo más reciente, el trimestre móvil de febrero a abril de 2018, la tasa se redujo a 5,1%. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural continuó enfocando su trabajo y sus esfuerzos para consolidar al campo colombiano como el gran motor de la economía, tal y como fue demostrado entre 2010 y 2017, periodo en el que el sector agricultor generó 290.000 nuevos empleos. Este es el renacer del campo colombiano.